Hola amigos, uno de los puntos muy importantes antes de que llegues a hacer tu examen de manejo es saber tus señales de mano. Por ejemplo, izquierda. Cuando vayas a ir para la izquierda, tienes que sacar tu mano para afuera, así. Derecha. Cuando vayas a dar una vuelta a la derecha, tienes que hacer esto. Y stop. La mano hacia abajo para indicar el stop. Estos son uno de los tres pasos importantes de señalamientos de mano que te van a estar preguntando en el DMV. Vamos a repasarlas otra vez. Izquierda. Derecha. Y stop. Muy importantes.